Bienvenidos a MNF Tutoriales. En esta ocasión os quiero enseñar una pequeña herramienta llamada FixWin con la que podréis intentar solucionar ciertos problemas de estabilidad de vuestro sistema operativo Windows 7. Y principalmente voy a intentar solucionar un problema que tengo que más de uno de vosotros me habéis mencionado y es que no podéis acceder al visor de eventos. Esto os lo digo porque a través de mi canal tengo un tutorial sobre cómo limpiar el visor de eventos. Aquí en pantalla os aparecerá ahora la dirección para que podáis ver el tutorial. Y en este caso tengo un problemilla de que no puedo acceder directamente al visor de eventos porque me ocurre un problema. Pues con FixWin vamos a intentar solucionar. En mi caso creo que va a ser difícil porque trasté mucho y llegué a quitar hasta el acceso directo. Pero creo que más de uno de vosotros que sería con el mismo problema que os enseñaré los cartelitos que van apareciendo de error creo que vais a poder solucionar. Así que si estáis interesados ya sabéis, a acompañarme. Para hacer la descarga os dirigís a la descripción del vídeo donde os dejaré la dirección de esta página. La descargaremos a través de Windows Cloud. Debéis de ir a la parte inferior de la página para hacer la descarga de la herramienta FixWin. En esta zona que pone Download File presionáis sobre él. Automáticamente os saldrá una ventana si estáis en el navegador bocilla Firefox si no os automáticamente empezará la descarga en Google Chrome. Simplemente tenéis que darle en Aceptar. Veréis que la descarga es muy rápida. ¿Veis? Que la tenemos. Una vez hecha la descarga os dejará un archivo zip como este que veis aquí. Mi recomendación, como siempre, es que paséis vuestro antivirus para poder descartar posibles problemas. Aquí dice que no he encontrado ninguna amenaza. Vale. Una vez estéis seguro, lo que tenéis que hacer es extraer el archivo que viene en su interno. Pero antes de continuar con esto, os quiero enseñar el problema que os puede suceder a través del visor de eventos. En mi caso, ahora podéis comprobar, el visor de eventos, como sabéis, está a través del panel de control, herramientas administrativas, y aquí os tiene que aparecer el visor de eventos. Como podéis ver, a mí no me aparece. Y es porque con el error que me dio, intenté solucionarlo y al final decidí quitarlo de aquí. Pero con esta herramienta, vamos a ver si podemos solucionar dicho problema. Para aquellos de vosotros que hayáis visto mi tutorial sobre cómo limpiar el visor de eventos, aquí en pantalla os aparecerá una imagen que podréis ir directamente a dicho tutorial, os voy a enseñar que aunque este acceso que os lleve al visor de eventos no os aparezca, o tengáis un error, podéis acceder a ahí. Para ello, lo que os recomiendo es que vayáis a donde pone Servicio de componentes, entréis en esta pantalla, y como podréis ver aquí en la parte de la izquierda, aparece el visor de eventos. El problema aparece cuando hacemos doble clic sobre él. Pero mi recomendación es que no deis doble clic sobre él, sino que vayáis a la pestañita, y os dirijáis a la sección que pone Registros de Windows. Y aquí podréis entrar individualmente a cada sección y limpiarla como un dico en el tutorial. Por ejemplo, marcáis en Seguridad, y aquí si queréis eliminar los datos de seguridad, botón de la derecha, vaciar registro, y borrar. Y se habrán borrado todos los componentes que hay aquí, de la misma forma que os enseño en el tutorial mencionado antes. Y ahora, como ejemplo del error que os he mencionado, voy a simularlo. ¿Veis? Este es el cartel que os digo, que vamos a intentar solucionar. Incluso, como habéis podido ver, a mí no tengo ni siquiera el visor de eventos en la sección de herramientas administrativas. ¿Veis? Estos carteles tipo son los que os pueden aparecer cuando intentáis acceder al visor de eventos. Cuando hayáis extraído el archivo zip, os dejará una carpeta como esta. Debéis entrar dentro de dicha carpeta. Y os dejará estos archivos. Para ejecutarlo, tan sencillo como hacer botón de la derecha y ejecutar como administrador. Os aparecerá esta ventanita. Mi recomendación primero es que en esta pantalla de bienvenida le deis a System File Checker Utility. Esto ayudará a arreglar algunos pequeños problemas de estabilidad de vuestro Windows y tardará unos minutitos en escanear el sistema en busca de algún proceso irregular. Tener paciencia y en unos minutitos os desaparecerá este cartel de arraje. Cuando termine el escaneo, simplemente os desaparecerá la ventanita. Con esto lo que hemos hecho es solucionar algunos problemas del sistema de archivos para que no haya riesgo de inestabilidad al hacer ciertos procesos que haremos ahora a través de FiskWare. El siguiente paso es crear un punto de restauración o si hubiese algún percance. Lo único que tenéis que hacer es crear data en Create System Restore Point. Y aquí nos saldrá este cartelito que le vamos a dar en Sí. Y ahora hará un pequeño proceso y tendremos que volver a esperar un momentito. Una vez que haya creado el punto de restauración os aparecerá un cartelito como este y le vamos a dar en Aceptar. Recordar, es importante que hagáis el proceso como os he enseñado. Primero arreglar el sistema de archivos y luego hacer el punto de restauración. Esto es para que no tuviese ningún problema. Ahora vamos a intentar solucionar el problema con el visor de ventos. Para eso os tenéis que desplazar a la herramienta System Tools. Esta de aquí. Vale, una vez estáis dentro en System Tools debéis de ir a esta sección que veis aquí que pone Enable MMC Snapsims. ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer es darle en Fix. Y os saldrá un cartelito como este que pone que el proceso será completable. ¿Vale? Le damos en Aceptar. Antes de reiniciar también os recomiendo que podáis darle al botoncito Fix de esta parte Enable Registry Editor también marcar Fix también y también esta de aquí que pone Devis Manager is Not Working. ¿Vale? Esta también. Le damos en Aceptar. Ahora vamos a pegar un pequeño repaso a las demás herramientas. En esta, en Windows Explorer aquí también podréis arreglar algunas inestabilidades del explorador de Windows y las recomendaciones es que presionéis el botón Fix de las carpetas que os voy a mencionar ahora. Una de ellas es esta, Explorer vamos a darle aquí. Luego también Fixes Show Hidden Files también y también la recomendación de esta, Enable Folder Options. ¿Vale? Estas son principalmente las más importantes. Yo os hago una recomendación de estas porque son las que según no tendréis ningún problema y no os generará ninguna inestabilidad. Ahora os voy a enseñar que también tenéis, por ejemplo, en la sección Windows Media para poder arreglar determinados problemas con el reproductor de Windows. ¿Vale? Que también podréis marcar la sección Windows Media Player, la primera. También podréis marcar esta de los archivos asociados, por ejemplo. Otra parte que también es interesante si tenéis problemas con Internet o con la conectividad es Internet and Connectivity. Y estas cuatro secciones de aquí son las más reseñables. Estas dos, que aparecen como dos mundos, y estas dos de aquí, que veis Fixed Runtime Errors Dialogues y Repair Internet Connection. ¿Vale? Estos serían pulsando en Fixed. También os podrían solucionar ciertos problemas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cerrar sesión para ver si se me han arreglado estos problemas. Cuando cerréis la aplicación os aparecerá un cartelito que podréis reiniciar y empezará un proceso mientras esté cerrado. Es normal. Cuando se abra del todo correrá el sistema operativo un poquito más ligero. Ahora lo que vamos a buscar es a ver si se nos ha solucionado el problema que en mi caso no he tenido éxito. Volveré a ir a las herramientas administrativas y como podéis ver sigue sin aparecer en mis ornamentos. Lo único que si os veis en la misma situación que no os lo ha resuelto pues podréis acceder igualmente de la misma forma que os he enseñado anteriormente dándole a la pestañita y ir a la sección registro de Windows y una vez aquí dentro podréis acceder a estas secciones y borrarlas directamente desde el servicio de componentes accediendo al registro de Windows sin tener que pasar por el visor de Windows. Bueno, de todas formas esta herramienta FixWin os ayudará a mejorar un poco la estabilidad de las partes de las secciones que os he ido enseñando y otra cosa que debéis de tener en cuenta es que podéis utilizarla tantas veces como sea necesario pasar dicho proceso. Y nada amigos espero que tengáis mejor éxito que yo con el visor de eventos y nada me despido de vosotros hasta el próximo tutorial Adiós